Ustedes posteriormente pueden editar. Aquí está cómo queda el perfil profesional ya una vez que lo construyen, que se registran. Pueden ver que se muestra una frase, se muestra su cédula. Esto para dar certeza a los clientes de, oye, estoy contratando un abogado que ni cédula tiene. No, aquí en Defensores promovemos que los abogados registren su cédula para que las personas tengan la certeza de que están contratando a un profesionista que ya hasta cédula tiene. No es un campo obligatorio, sin embargo, recomendamos que utilicen este registro. Pueden encontrar la materia en la que están registrados. Pueden encontrar también el número telefónico para llamar a este abogado y contactarlo. Pueden ver incluso su ubicación hasta en un mapa para saber si este abogado, dónde se encuentra ubicado. Vemos una descripción de su biografía. Vemos los premios y reconocimientos que ha ganado este abogado por parte de Defensores e instituciones y firmas asociadas. En este caso, el único disponible al momento es el reconocimiento defensor, que se lo damos a aquellos que son considerados ya de manera oficial parte de este grupo de Defensores. Más adelante les explicaré cómo es este detalle. Incluso pueden cargar su currículum vitae por si quieren darle mayor certeza al cliente y quieren poner información adicional, entre ellos sus diplomas y demás. Lo pueden hacer en el apartado de currículum vitae. Por supuesto, pueden hacer una relación de los servicios que están prestando. Cuando ustedes se registran, se les asigna un servicio de manera genérica, de manera automática en el área que eligieron, en la que eligieron registrarse. Sin embargo, este se puede modificar y le pueden poner el servicio que ustedes consideran. Pueden subir también fotos. Por supuesto, videos. Pueden subir un video para darte a conocer y para que sus clientes vean alguna presentación o algo que ustedes quieran comentar. Aquí es el apartado de reseñas. Aquí sus clientes pueden calificarlos y pueden, tomamos tres parámetros. Atención, experiencia y los honorarios. No queremos meternos en si un abogado cobra caro o no, pero esto lo contemplamos porque es muy común que alguien dice oye, este abogado cobra caro, pero es muy bueno. Un poquito caro, pero vale la pena. Entonces, para tener en consideración este tipo de comentarios, saber si un abogado a lo mejor me cobró barato y de honorario lo califico poquito, pero resulta que experiencia no tenía y atención también era buena y su valoración general es mala. Entonces, nos da el saber de oye, este abogado cobra barato, pero pues no es un abogado bueno. Y nos permite también saber si el abogado a lo mejor tiene experiencia, tiene buena atención y eso nos puede ayudar a que los clientes tengan un parámetro de referencia de nosotros y de nuestros servicios. Vemos otro perfil, por ejemplo, el del maestrado Miguel Chamlasi. Precisamente a continuación viene su ponencia y aquí encontramos el perfil. El perfil del máster es bastante extenso. Uno baja, baja y parece que no termina. Aquí podemos ver algunos de los servicios que presta el máster, así como las fotos que ha ido subiendo, en este caso actualizándome. Y por supuesto, si le quieren dejar algún comentario favorable al máster, aquí le pueden dejar sus comentarios. Muy bien, me gustó su ponencia, excelente, excelente atención, mucho conocimiento. Aquí se lo pueden dejar al maestrado Miguel Chamlasi. También encontramos, por ejemplo, otro perfil. En este caso, si ustedes buscan a un abogado específicamente y quieren saber si está registrado, podemos buscar, por ejemplo, aquí mi nombre, Pablo, y les va a aparecer aquí Pablo Noé y su servidor. Y aquí pueden ver también mi ficha con los mismos datos que hemos venido comentando y le pueden dejar también una valoración a su servidor si gustan. Y eso nos puede ayudar a nosotros como abogados a conocer nuevos clientes, a llegar o incluso a mandárselo y decirle, oye, mira, para que tengas más certeza de mí y de los servicios que presta, te mando mi enlace de defensores, en este caso defensor diagonal Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes, porque sale con nuestro nombre el dominio. Y mira, ahí te puedes dar una referencia de quién soy, cuál es mi experiencia, y me puedes ubicar que sí soy un abogado, un abogado fiado. También nos permite buscar por servicios. Incluso si queremos buscar a alguien que se dedique, por ejemplo, que tenga un crédito fiscal determinado, podemos buscar y nos va a arrojar a los abogados que manejan el tema de créditos fiscales. Si queremos, por ejemplo, un abogado que nos dé una asesoría en materia civil, encontramos también a los abogados que prestan este servicio. Si tenemos, por ejemplo, un divorcio, y aquí voy a poner un ejemplo que no va a salir, no sale nadie porque no hay anuncios todavía, no hay ningún abogado que se haya registrado en materia familiar y que lleve temas de divorcio. Entonces, está vacante, si alguien se dedica a esto, ahí tiene la vacante. Y aquí tenemos las áreas que están registradas, administrativo, agrario, ambiental, amparo, civil, comercio exterior, estudiantes, incluso si se quieren registrar, ya para ir haciendo nombre en la página, y ahí podemos mostrar las áreas a las que se dedican. Hay dos formas de registrarse en Defensores. Ustedes pueden registrarse aquí como abogado, llenando este formulario de registro. Crean un usuario, los llevan un formulario, y es una serie de pasos. Y si esto se les hace muy complicado, no lo entienden, pueden optar por el registro fácil. El registro fácil lo encontramos también aquí en Registrarme. Y con este registro fácil, ustedes llenan nada más un formulario muy sencillo, que tiene los datos más relevantes. Le dan Enviar, y con eso ya va a quedar su registro. ¿Cómo sucede esto? A nosotros este formulario nos llega, y nosotros los damos de alta en nuestro sistema, solo haciéndoles la precisión de que cuando los damos de alta en nuestro sistema, lo hacemos de manera genérica. Es decir, no les ponemos su foto, porque el formulario, para hacerlo más fácil, no contempla que nos envíen fotos. Se hace un perfil genérico, como los que pueden ver aquí. Aquí pueden ver unos perfiles genéricos, aquí ven son iguales. Si es mujer se les pone esta imagen, si es como hombre les pone esta imagen, y ahí se pueden ver ejemplos de perfiles genéricos. Así los creamos nosotros. Ya hay varios abogados que se han ido registrando. Así los creamos nosotros. Y si ustedes quieren cambiar su perfil, lo único que tienen que hacer es iniciar sesión con su usuario y contraseña que se les envía una vez hechos el registro. Y aquí en el apartado de perfil, pueden modificar todos sus datos. Aquí les aparece perfil, y pueden modificar su perfil en defensores, y agregarle datos adicionales, cambiar la frase, cambiar datos, incluso subir una foto de portada, o subir una foto personal. Y aquí pueden editar sus datos para cambiarlos y ya hacer su perfil un poquito más personal. Estos son los datos disponibles hasta el momento. Conforme avanza el tiempo, se irán liberando más datos. Y bueno, esa es la página de defensores.legal. Ya, el máster ya se está emocionando. Máster, le cedo los micrófonos ya para iniciar también con su participación. Yo sé que amablemente la cedió y que estamos en confianza y que nos comentó el máster, no, tú síguete explicando la página, no es la ponencia. Pero máster, nos gustaría escucharlo, digo, al final sería muy bueno escuchar su ponencia. Si usted quiere tomar menos tiempo, adelante, maestrazo, no hay ningún problema. Si quiere hacer uso de la voz de una vez, adelante, maestrazo. Mientras, leo su reseña curricular. Él es el maestro Miguel Camlati Toledo. La mayoría de los presentes ya lo conocen. Con el tema FinTech, aspectos legales y fiscales. Es licenciado en Derecho, contador público certificado, maestro en Impuestos, doctorando en Tecnología e Innovación de la Educación, director general de la revista Actualizándome, integrante de la Junta de Honor de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC, miembro de la Junta de Honor de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, director general del Centro de Evaluación Conocer en Actualizándome, director de Estrategia Corporativa en RedContable.com, instructor interregistrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instructor con registro nacional de personas con competencias certificadas Conocer, CER, autor de las compilaciones Camlati.com desde el año 2012, de las obras Diario Fiscal 2014 y Diario Fiscal 2015 editadas por Grupo Gasca, así como en los libros Analizando la Contabilidad. el presidente profesor Corre hav cercano y Anch'io, el presidente profesor Jesús Pablo Roscillo que tiene que estar llegando la corrección. Saludos señor, adoro. Saludos señor, adoro, adoro. De repente unión adquiere acompañado, lo llamé remuecondador de la Comunidad. ¿Cómo estás acá, Gustavo? Bien, pues, estoy跟ando, de unier… desde el centro de este punto legal, que está aquí con ustedes, yo sé que la mayoría ya no inicia, que han manifestado unidad de educación, y que todos ustedes estudian estos temas alrededor de los servicios fiscales ilegales que existen. Ok, anda, a ver, a ver si ya se corrigió, ya se corrigió, ok, perfecto, no hay problema. Bien, excelente, bien, bien. Saludos Pablo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, lo dejo mestrazo. Fue culpa de Pablo que se corta ahí de repente. Bien, cualquier cosa aquí atento. Seré breve, seré rápido, preciso y conciso. Este tema ya lo he estado abordando en diversas ocasiones, en cada uno de ellos se ha tratado de tomar una vertiente con estos temas alrededor de las fintech. Ahorita seré más breve en esta ocasión con todos ustedes, prometiendo que en otras ocasiones voy a hablar de manera más amplia con relación a las dudas y preguntas. Precisamente derivado de todo lo que estamos estudiando actualmente en un diplomado en inversiones que estamos celebrando en actualizandome.com es como pues me he metido cada vez más a investigar todo lo que hay alrededor de las fintech. Este es un tema mundial en todas partes del mundo. Ya están surgiendo cada vez más fuerte todo esto de la revoltura entre finanzas y tecnología. bajo una legislación digamos un poco más amable, un poco más sencilla que lo que sería la legislación normal alrededor de todo lo que tiene que ver con la regulación de los dineros porque al fin de cuentas pues en todos los países están tratando de regular todo lo que es la toma de capitales el pago de esos capitales porque pues imagínense todo el riesgo que conlleva que instituciones financieras quiebren o pues caigan en fraudes y toda la población pues desaparezca su dinero como tal. Entonces, ha sucedido que la tecnología va pues acelerada y toda la regulación legal va pues atrasada para tratar de regular toda esta combinación de tecnología con las cuestiones financieras y yo seré ahorita aquí muy puntual tengo aquí este material algunos ya lo han visto he hecho algunos ajustes pero por ejemplo creo que la mayoría cada vez somos más conscientes de todo el mundo de las criptomonedas de todo lo que es esto de páginas en internet en donde puedes registrarte para prestar tu dinero o para que te presten dinero a través de lo que es el fondeo o financiamiento colectivo esto también de tramitar tarjetas de débito tarjetas de crédito en internet sin necesidad de acudir a ningún lado simplemente llenando un formulario un formato en internet y pum a la vuelta de 2-3 días ya tienes una tarjeta de débito una tarjeta de crédito también modelos novedosos que hemos estado platicando ya bastante de ellos todo lo que ha sido estas plataformas que te permiten comprar pedacitos de acciones fracciones de acciones desde 30 pesos por ahí he estado impulsando una que nada más usenla para aprender no para invertir en serio para invertir en serio hay otras plataformas más pues más reguladas mejor manejadas y que te permiten saber realmente si estás perdiendo o ganando ¿no? que es un tema también bastante interesante y el tema de las criptomonedas que sobre este tema de las criptomonedas que ahorita voy a ampliar un poquito más déjenme decirles que todo esto en nuestro país apenas empezó a regularse vean la fecha 2018 y yo les preguntaría ¿cuántas fintech conocen ustedes? ¿cuántas fintech o empresas fintech ubican ustedes? a ver ahí escríbanme en el chat por favor tenemos una ley para regular las instituciones de tecnología financiera saludos Miguel gracias dice Miguel que ninguna ok ahorita vas a ver Miguel que quizás ya conoces algunas pero quizás no estabas consciente que son fintech al día de hoy nada más una una fintech es regulada nada más es decir ya cumplió toda una tramitología para que se le otorgaran los permisos por parte de la CNBB sus disposiciones de carácter general fueron publicadas por allá del 10 de septiembre del 2018 con modificaciones el 25 de marzo de 2019 se supone que por allá de marzo abril iban a ya darles a las que hubieran cumplido sus permisos pero ustedes bien lo saben vino la pandemia y la pandemia pues ha venido a atrasar toda la tramitología gubernamental los que tengan que ver con asuntos con gobierno no me dejan mentir tenemos rezagos de asuntos de casos sobre todo los que también llevamos asuntos en tribunales de prácticamente un año atrasos de un año ya porque ya se está cumpliendo en este mes de enero pues parte de lo que más menos empezó por culpa de la pandemia como tal aunque de manera ya generalizada la mayoría fue en marzo pero pues bueno traemos ahí un rezago interesante de asuntos entonces la tramitología va lenta y por ello no han no han dado más otorgado más permisos a más empresas fintech no entonces les decía tenemos estas de financiamiento colectivo como por aquí habla y comenta Jackie no tenemos confío yo te presto prestadero etcétera no empresas que en internet en una página de internet invocan a los que tienen el dinero y a los que quieren dinero bajo el atractivo de ofrecer tasas más altas que las que te puede estar pagando un banco por ahorro o tasas más bajas de las que te esté cobrando un banco tradicional yo les preguntaría y revolviendo esto de las cuestiones legales regulación con cuestión fiscal que es a lo que me quiero abocar y es donde quiero centrar esta esta plática les voy a hacer una pregunta de criptomonedas tenemos el caso de varias fintech que han empezado a surgir varias ya de las famosas sobre todo pues ya no son fintech como tal ya son empresas bien establecidas cumpliendo regulación como casas de bolsa la mayoría la mayoría en mi caso usamos yo uso Vixo para las criptomonedas y Binance Vixo tiene también aquí sucursal en nuestro país y también tiene y bueno en el caso de Binance esa si es extranjera ahí es donde estoy actualmente manejando las criptomonedas yo les preguntaría las criptomonedas como tal causan IVA yo les preguntaría en este momento las criptomonedas causan IVA o no causan IVA que dirían ustedes dice Miguel que no dice Jackie que no ok bien cuando cuando manejamos las criptomonedas y ahorita que me dicen ustedes no cuando estamos comprando vendiendo monedas criptomonedas que que ahí es donde viene la confusión la ley del IVA habla de de las monedas como exentas cuando en su caso las estemos enajenando pero habla de moneda nacional y moneda extranjera pero las criptomonedas como tal no es una moneda ni nacional ni extranjera por lo tanto no caen en la exención y tendríamos que estar pagando IVA en la enajenación de criptomonedas claro alguno de ustedes me diría bueno Miguel pero es que la operación se está celebrando en otra parte del mundo no en no en el país pero el punto sería esa criptomoneda es de tu propiedad la estás enajenando y se causaría un IVA por esa criptomoneda como tal digamos que entre acuérdense que el IVA es territorial y la criptomoneda es mía como tal y yo le estoy viniendo aquí en México a otra persona en México no habría ningún problema entrarías entraríamos en los mismos supuestos de intangibles en cuanto a las cuestiones del IVA si estamos haciendo operaciones entre nacionales pues estamos manejando como tal intangibles en nuestro país díganme ustedes si los intangibles están exentos en nuestro país yo tengo criptomonedas y te las estoy vendiendo a ti como tal llevo o no llevo IVA este tipo de detalles las casas de bolsa las fintech en muchas ocasiones simplemente te dicen aquí está tu comprobante de que enajenaste conmigo esa operación tus demás responsabilidades fiscales busca a tu asesor fiscal y el que diga cuánto tienes que pagar de ICR en dónde lo vas a acumular y cuánto tienes que pagar de IVA ese es el caso no voy a entrar ahorita más a profundidad sobre ese tema pero les haría otra pregunta en el caso de estas de crowdfunding de las que prestan y te toman el dinero para prestar estas estas empresas también de manera muy sencilla te dicen yo no tengo vel en el entierro con tus impuestos porque yo solamente te estoy acercando al que tiene el dinero con tú que lo quieres y tienes que ir a pagar el impuesto y el IVA en todo caso ¿vale? dice Mario la definición de enajenación dependería de la localización de la dirección de IP del oferente no Mario porque yo soy el contribuyente yo soy el que está enajenando en este caso Mario esa regulación de residencia de la operación en base a la IP al día de hoy en materia tributaria no ha caminado del todo Mario porque al fin de cuentas las operaciones las estamos teniendo tú digamos que yo te vendo a ti criptomonedas yo te estoy vendiendo una criptomoneda y te estoy enajenando esa empresa y somos en territorio nacional incluso tú me podrías llegar a pedir oye Miguel pues necesito te voy a pagar la criptomoneda necesito el comprobante de la operación yo te tendría si yo te estoy vendiendo esa criptomoneda yo te tendría que emitir un comprobante por esa criptomoneda y esa operación tendría que llevar IVA con independencia de que en la plataforma me van a dar un comprobante por la enajenación pero ese es un comprobante solo de la operación como tal y que eso puede estar en Timbuktu pero yo te estoy vendiendo aquí en territorio nacional estamos haciendo esa operación entre nacionales como tal ese es un tema que desde luego está sujeto a controversias está sujeto a controversias como tal vale de entrada el tema es fiscal hasta que el dinero se bancariza no no Miguel no 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 para nada para nada te lo pondría tan sencillo Miguel como volver a la época del trueque en donde yo te pago con un bien un servicio que tú me ofrezcas y nunca se bancarizó ahora otra cosa es que queramos cerrar los ojos ¿no? y decir ah pues como el SAT no se va a enterar porque esta operación la estamos haciendo allá en China y pues el SAT nunca se va a enterar de esto pues es un tema delicado que pues puede poner en riesgo nuestro patrimonio como tal ¿no? reitero son temas controversiales yo no tengo la razón cada uno tiene que seguir investigando esto yo estoy poniendo aquí este tipo de comentarios y lo que estoy haciendo con los casos que estamos teniendo nosotros ¿no? yo sé que de repente por ahí en internet es muy fácil que alguien muy a la ligera diga que pues no tiene que pagar impuestos por las criptomonedas que porque eso está fuera del sistema gubernamental del mundo y que no hay forma de que sea regulado el pago de impuestos ¿vale? y no solo hablo del IVA sino incluso que no paguen ICR como tal ¿no? dice Mario ok lo del IP Miguel dice se paga IVA cuando se adquiera un bien con las criptomonedas supongo ese es otro tema ok bien recuerden que las criptomonedas tienen varios usos ¿no? tiene un uso como si fuera una moneda y donde me permite pues intercambiar bienes productos y servicios con criptomonedas se vuelve una moneda o bien simplemente un producto más que yo vendo ¿no? como si fuera mercancía pues te lo vendo pues te lo vendo ah pues quiero ese carro te voy a pagar con criptomonedas pareciera que fuera una moneda pero realmente es un trueque yo te estoy comprando un bien por otro bien y ese bien es la criptomoneda y a la cual le hemos dado un valor como tal aquí está la publicación del 22 de enero donde del 2020 desde luego en donde la única empresa que ha sido autorizada es envío las demás todavía no han sido reguladas como tal ¿no? dice Mario es el oferente es el que vende por eso pregunté si la dirección de IP está en México luego entonces estará sujeto al pago de impuestos por